Un representante señores, son los tres ganaderos que hoy en esta tarde nos honra con su presencia, sí señor. 12 jugadas de compromiso, ¿dónde está por allá? Rancho El Sagrero, allá viene su representante, sí señor, ganadería local. Voy por los boletitos señores, prepárese Lalo Baeza. Si trae la presentación muchacho, pues de una vez, córrala señor ingeniero. Somos Mario Marquina, presente. Mario Marquina, estaba cambiando por allá, me seguí, lo digan. Mantenme aquí en la rica, saluditos a la buena, llegó. María, mi risa me da, escuche, escuche el corte, sube. Saluditos señores, la gente le ha sido. Saluditos señores, el gran señor, el duende de Jalisco, con la pierna bien vestida, se va, se empieza a labiar, se descompare. ¡Vaya señores! 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 Salinas, el gato, el jamón, se va, se va, se va, se va, y un saludo para toda la gente de la Ribera de Guadalupe, y este es la banda de Rosario, y báyale bonito y gato. Salinas, el gato, el jamón, se va, 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 se va ¡Puerta el aplauso! ¡Puerta el aplauso!